Se acerca la celebración de las fiestas patrias, que nuevamente estarán marcadas por la pandemia. Aunque ahora, en el marco del plan 18 seguro parte por casa, el gobierno permitió el funcionamiento de fondas y ramadas. Aquí le entregamos una guía práctica, para que sepa lo que se puede y no se puede hacer durante este 18 de septiembre. Estar en familia, tomarse unos terremotos, unos anticuchos. La verdad es que vamos a hacer una guía en la casa, una mini fonda con la familia, aproximadamente yo creo que unas 10 personas. Cualquier fonda, ramada o evento está prohibido en las comunas que se encuentren en fase 1 o 2 del plan Paso a Paso. Solo se podrán realizar en comunas en fase de preparación y apertura inicial. El fondero deberá definir si su ramada será en espacio abierto o cerrado. No podrán combinar ambos ambientes. El aforo en espacios abiertos será de hasta 300 personas. Si todos cuentan con el pase de movilidad, si no tienen este documento, el aforo disminuirá a 100. Mientras que en espacios cerrados, el aforo será de 100 personas. Si alguien no tiene el pase de movilidad, se reducirá a 50. Siempre considerando que no podrá haber más de una persona cada 6 metros cuadrados de la superficie destinada al público. Las fondas multitudinarias y tradicionales, como las del Parque O'Higgins, Padre Hurtado y Estadio Nacional, están descartadas. A su lugar, las autoridades hacen el llamado a asistir a fondas barriales para compartir con amigos y familia. En la cisterna ya se están planificando con organizaciones sociales para hacer microfondas en multicanchas y otros sectores de la comuna. Pensamos en cuatro eventos, en los cuatro puntos cardinales de la comuna, en los cuatro extremos. Algunos están, ¿cierto?, de ferias de emprendedores, algunas actividades para la familia, un pequeño show artístico. Mientras que en Santiago planifican realizar una fonda móvil para llevar las fiestas patrias a todos sus vecinos. Por otro lado, en La Reina realizarán acciones culturales con esquinazos en diversos lugares, como en la Plaza Chile Perú, Plaza Osandón y también en Villa La Reina. Serán fondas barriales donde disfrutaremos de la cueca, comida típica y espectáculos junto a los vecinos. Y por supuesto, los aforos serán acotados. Ya sea disfrutando de un asado en una ramada, una fonda móvil o barrial, lo importante es no aflojar las medidas sanitarias, así evitar contagios y un rebrote que revierta la tendencia a la baja, que han experimentado en las últimas semanas los casos de coronavirus en nuestro país. ¡Alojante! ¡Con el cuaderno!